Una noche tibia Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Ibas renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de pleniluvio De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Unida ahí que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Vuelve para siempre Mi amor te llama Unida ahí ¿Dónde estás ahora? Unida ahí Unida ahí que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Vuelve para siempre Vuelve para siempre Mi amor te llama Unida ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!